de la provincia de nuestro país. Bien, entonces, de inmediato vamos a conocer qué ocurre en la provincia de nuestro país y como bien lo decía Carlos Roque, la crisis en los hospitales nacionales se agudiza. Compañero. Así es, William, efectivamente, y por eso empezamos inmediatamente con esta noticia. Por la falta de pago a más de doscientos cuarenta y ocho trabajadores del Hospital Regional de Occidente, se suspendieron las diferentes especialidades que brindan en la consulta externa, dejando sin atender a más de quinientas personas solo el día de hoy. La directora Sofía Acevedo confirmó que a los empleados no se les ha cancelado sus salarios y sumado a este problema hacen falta insumos médicos para atención de los pacientes. El presupuesto asignado para la compra de insumos para este dos mil quince se agotó a principio de noviembre. Las autoridades de salud informaron que este año aumentó la cantidad de personas que solicitan atención y los ciento cuarenta millones de quetzales ya no son suficientes para atender a todas las personas. Los trabajadores en huelga no reactivarán sus labores hasta que se les pague lo correspondiente al mes de octubre. Mientras que en la entrada de la consulta externa se han colocado carteles pidiendo la colaboración de las personas solicitando guantes, pañales y otros artículos para la atención de los enfermos. En otros temas, representantes de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy piden que el gobierno brinde seguridad a sus líderes, quienes están siendo amenazados. Los representantes de Coca-Hitch indicaron en una entrevista vía Skype que los líderes están siendo intimidados por lo que piden al gobierno que intervengan para brindar seguridad a los sobrevivientes de los daños ocasionados por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Le pedí al gobierno de Guatemala la protección a los dirigentes de este movimiento, ¿verdad? Que han sido blancos de ataques, de ataques de muerte, de persecuciones. Se está dando una doble victimización en contra de las víctimas y en especial y no viene de un civil, viene de los militares, viene de los grupos militares que... Indicó que el gobierno entrante tendrá que desembolsar y cumplir con los compromisos de Estado debido a que ahora serán 160 millones de quetzales los que tendrán que entregar a las familias afectadas. Significa que para el año entrante tendrán que desembolsar 160 millones de quetzales para la inmunización económica individual. Recordémonos que también empieza el resarcimiento colectivo, que estamos hablando de mil millones de quetzales pagaderos en 15 años. Se dio a conocer que el gobierno hará un segundo desembolso para el resarcimiento de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy, que será el próximo 19 de noviembre, por una Guatemala en paz en Baja Verapaz para Noticiero Guatemisión. Carlos Grave. Y dándole seguimiento al accidente ocurrido ayer en Santa Cruz del Quiché, en donde murieron siete personas, hoy algunos de ellos fueron enterrados mientras que el piloto de la unidad fue detenido por las autoridades. El piloto fue identificado como Domingo Collaj Ixcaná, de 35 años de edad. Ayer él fue ingresado al Hospital Nacional de Santa Cruz, luego fue trasladado a un hospital privado en donde es custodiado por la Policía Nacional Civil. Algunos de los siete fallecidos originarios de las comunidades de Chetín Amit, Santa Elena de Santa Cruz del Quiché y otros de San Pedro Cocopilas ya fueron enterradas a esta hora, mientras que otros serán sepultados en horas de la tarde. Al menos quince personas más aún permanecen en los centros hospitalarios recuperándose de las heridas sufridas ayer en este accidente. Suchitepeque es un departamento vulnerable a desastres naturales. Es por eso que la Dirección Departamental de Educación y Conred impartieron un taller a maestros para prepararlos ante cualquier emergencia. El taller va enfocado para que los maestros actúen de inmediato ante cualquier desastre que pueda ocurrir en la comunidad donde imparten clases. Para que en el nuevo ciclo escolar 2016 ellos puedan buscar estrategias, puedan realizar sus planificaciones junto con los estudiantes, con las comunidades para poder prevenir la reducción de los desastres. Preparar a los maestros es positivo, son ellos los que mantienen mayor comunicación en las comunidades, informó el delegado de Conred. Y también realizamos ejercicios para que ellos puedan identificar dentro de cada una de sus comunidades los riesgos que tienen y de ellos comenzar a trabajar alternativas. Se necesita un programa de prevención en las comunidades e identificar a los líderes que puedan prevenir cualquier peligro natural. De poder ir capacitando a estos sectores porque entre mayor personas tengamos capacitadas y educadas en relación a una cultura de prevención vamos a lograr bastante en lo que nosotros queremos como una Guatemala resiliente. Por una Guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión. El rector de la Universidad de San Carlos visitó las instalaciones abandonadas del centro universitario de Quiché, manifestando que va acompañando una comisión que valora si es factible su utilización. Por primera vez desde que se construyó el centro universitario de la Universidad de San Carlos en Quiché y el mismo quedara abandonado por serios problemas en su construcción y ubicación, llega un rector de la USAC manifestando que va acompañado de una comisión que evaluará si es factible utilizarlo. Todo esto después de casi cinco años de su construcción. Tenemos que resolverlo con los mecanismos que correspondan. Precisamente eso es lo que nosotros queremos habilitar estas instalaciones. Realmente ustedes lo pueden ver, es un desperdicio tener estas instalaciones en las condiciones donde incluso se han robado ya algunas de facto, algunas situaciones de aquí del centro. El centro universitario está ubicado en medio de la nada en el aldeal Chajual en Santa Cruz del Quichén. La constructora Emanuel, responsable de su construcción, lo entregó sin servicios, como agua potable, energía eléctrica, un acceso sin terminar y después de cinco años, el techo y las paredes rajadas. El alcalde municipal dice que esperará la evaluación para considerar si invierte más en este elefante blanco abandonado, ya que por su lejanía también se teme por la seguridad de los estudiantes. Antes de hacer otra nueva inversión en este lugar tenemos que ver el resultado de los estudios técnicos, profesionales, para ver si es conveniente seguir invirtiendo en este lugar. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Vecinos de uno de los sectores de la cabecera de Totonicapán se quejaron de la falta de agua en sus hogares y esperan que las autoridades solucionen pronto este problema. Habitantes de uno de los sectores de la cabecera departamental de Totonicapán manifestaron su descontento por la falta de agua que vienen padeciendo desde hace seis meses y que ocasionalmente lo reciben de una forma racionada. En el sector de la zona 4, especialmente en la sexta, acá hemos tenido un problema con lo que es la distribución de agua potable. En el mes de abril tuvimos problemas, no caía agua, estuvieron los bomberos llevando agua y se hizo un pequeño trabajo que supuestamente iba a solucionar el problema y vemos que hoy llevamos cinco días otra vez de no tener agua en el sistema para todos los vecinos de la sexta calle. Esta situación provocó una reunión con el alcalde municipal, el cual se comprometió a resolver el problema, además de que los afectados advirtieron tomar medidas drásticas si no se soluciona el caso. Bueno, hoy se tomó una acción importante de que los vecinos afectados pues venimos acá a manifestarnos y yo creo que si esto se sigue dando pues se va a tener que manifestar un poquito más fuerte. Lastimosamente vamos a tener un cambio de alcalde y esperamos que en consigna le pueda caer al nuevo alcalde que va a entrar, que pues pueda trabajar con todas sus fuerzas, especialmente con el agua, porque es una garantía que como ciudadanos tenemos especialmente lo que es el vital líquido, ¿verdad? Por una Guatemala en paz, desde Totónica Pan, Greis y Bats. Hasta aquí las noticias departamentales William, pero antes de despedirme quiero informarles información de noticias de última hora que el gerente de la unidad técnica trinacional del plan Trifinio ingeniero Juan Carlos Montúfar Celada fue asesinado esta mañana en el kilómetro 224 en la ruta que de Esquipulas conduce a la frontera de Agua Caliente con Honduras. Montúfar era acompañado por su secretaria y afortunadamente no sufrió ninguna herida. Vamos a ampliar esta información a las seis de la tarde ya que es información que apenas está llegando a nuestra redacción de parte de nuestro corresponsal Edwin Pastor allá en Chiquimula. Esta es la información, con esta información me despido. Gracias Carlos, una situación complicada, estaremos pendientes nosotros en los avances informativos de Canal Guatevisión y a través de nuestras redes sociales al respecto de este lamentable incidente que deja como bien lo dice Carlos, una persona fallecida y otra persona con shock nervioso, pues participaban ambos en el mismo vehículo viajaban y ahí lamentablemente se da este ataque. Estaremos pendientes Carlos de esta información. Nosotros ahora vamos a cambiar el tema y de inmediato vamos a ir con nuestra compañera Marisol Padilla y el pronóstico del clima para las próximas horas. Muy buenas tardes a todos ustedes, hoy lunes tenemos los efectos de un frente frío que se ubica en la península de Yucatán, muy al norte del departamento de Petén y esto pues deja ingreso de viento norte, lluvia o llovizna en todo el territorio guatemalteco. Leve descenso de temperatura especialmente en el occidente del país. Lluvia que podríamos tener sobre la franja transversal del norte, el departamento de Petén de Izabal, así como en Ciudad de Guatemala y toda la costa sur. Las temperaturas máximas y mínimas la meseta central y occidental al mediodía podría encontrarse entre los 23 a los 26 grados centígrados con mínima durante la noche de 10 grados en Quetzaltenango y Totonicapán y de 16 grados para Ciudad de Guatemala. Los departamentos situados en la costa sur con temperatura entre los 24 a los 34 grados centígrados, el departamento de Chiquimula y Zacapa, estos ubicados en el oriente podrían subir a los 35 grados y bajar a los 24 grados durante la noche. Vamos ahora hasta la costa de Jutiapa, el termómetro podría subir a los 35, a los 30 grados en el departamento de Petén, 23 en Quiché, 24 en Adverapaces y 28 grados en el departamento de Izabal. Veamos ahora el pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, cielos parcialmente nublados, una leve llovizna podríamos tener mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!